Bueno, por ahí nos dijeron que iba a haber pupusas, yo quisiera ver dónde están porque ya traigo hambre Y échenme alcohol porque de tanta agua me estoy oxidando Así es que nos vamos con esto rico y sabroso para que sigan disfrutando ¡Esto! Por allá en el año del 85 ¡Vuelva! ¡Ey! 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 ¡Aprovechame, negra! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Se lleva! ¡Al corazón! ¡τε voudáis! ¡Vuelta! ¡Vuela! ¡Mamancita! ¡A la orden! ¡La llevo! No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias.